Hay modificaciones en San Lorenzo, Marcelo Benedetto. No hay modificaciones para afrontar el segundo tiempo. Y por el lado atlético de Rafael, Santiago Valdarenas. Sí, Cristian Vela terminó contracturado y por eso no salió a jugar este segundo tiempo. En su lugar ingresó el 26, Sebastián Carrera. Bueno, muy bien. Ahora sí, Sergio Pechota observa el cronómetro en marcha. La parte final hacia todo el país a través de la televisión abierta, esta producción integral de fútbol para todos. Lo compartimos, por supuesto, con el señor Alejandro Apo, nuestro comentarista, con Marcelo Benedetto y con Santiago Valdarenas. Va la pelota sobre el campo de San Lorenzo. Bianchi respondía, Carrera, que quiere escapar. Caía a infracción y se pensó a otro tiro libre. Ahí está, lo sacan. A Carrera el recién ingresado, Sebastián. Se vendrá el tiro libre. Atención, le va a pegar Grazzini. Ahí está Kahneman. Va la pelota por lo alto. Bueno, no tan alta, eh. La bajaron bien. Ahí está. Vamos a ver. Saca la pelota Ruiz. Y va para Bordagar. Ahí se avivó para retroceder. La sacaba Carrera. La sacaba Carrera. El lateral le pertenece a Atlético de Rafaela. Forestelo puso ahí a Carrera. Un buen volante para evitar las subidas de Bordagaray. Que no juega como delantero, delantero. Parte de la izquierda. Ahí puso un buen volante Carrera para ver si puede evitar que Bordagaray tenga tanto peso como en el gol de Denis Estracualurzi. Se adelanta Rafaela ahora, por lo menos territorialmente. No está muy contento, Mercedes, con la decisión del árbitro. O mejor dicho, del árbitro asistente. Grazzini. Allá va Grazzini. Lo localiza Ferro. Se adelanta Ferro. De zurda le pegó Ferro. ¿Qué pasó con Freddy? Raúl Freddy. ¿Sabes que cuando los jugadores iban saliendo del vestuario lo escuché a Fontanini, que llevaba la voz cantante y les gritó a todos? Necesitamos más coraje, muchachos. El término era coraje, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Esa vez sí. Todo un señor, ¿eh? Coraje. Todo un señor. Sí, sí, sí. Adominando Kahneman. Traboi ganó Kahneman. Se le traba la salida Kahneman. De todas maneras aparece Bordagaray. No llega a Estracualurzi. Primero Freddy. Ferro que ganaba. La sacó Carrera otra vez para Freddy. Se viene Freddy. Va Ferro. Juega el área. Es buena, es buena. Para Jonathan López. Centro. ¡Ojo! El rechazo de Bianchi. Fontanini. Cerro. Jugaba en la pelota bien. Serrano, quise decir. Jugaba para Carrera. La metió buena. Cariñano, habilitado. No llegó César Cariñano. Y va a salir San Lorenzo. Le pegaba la pelota en la salida otra vez a Lorenzo de Almagro. A través de Prosperi. ¿Con quién la bajó Popaclio? Es lo que se pregunta la gente. Sara. Allá le pega el buen arquero de Atlético de Rafaela. Aunque tuvo un blooper hace poquito, ¿no? Sí, sí, sí. Tuve un blooper en el partido ante Belegrano. La esperó, la esperó, la esperó. Qué eficiente. La gente le pide una eficiencia a Sara absoluta. Ahí está la falta contra el jugador de Rafaela. Pero un error no puede marcar. Es un muy buen arquero, Sara. Sí, por supuesto. ¡Uy! Sacó la pelota. Para mí empujó. La trae Kalinsky. Acompaña a Ruiz por el medio. Va a Bordagaray. Pelota para Julio. El guerrero. Se viene Bufarini. Vamos a ver cómo termina la jugada. El centro para Stracualuz. Sí. Es tremendo este, ¿eh? Lo anticipó, pero no acertó al arco. Pero a mí no me parece el centro cuando es la única opción, Stracualuz. Y excepto que esté muy bien habilitado. Acá la recibe Bufarini, ¿ven? ¿Quién va? Queda Bordagaray para un rebote. Stracualuz se la tiene que arreglar. Pica. Gana la posición, pero no puede acertar un cabezazo desde ahí. O por lo menos es muy difícil. Tiene que estar más acompañado. Lo dije desde el comienzo del partido. Déjame hacer una corrección, porque el blooper de Sara, yo dije contra Belgrano, no. Fue contra Estudianto. Fue contra Estudianto. Pero los mejores arqueros del mundo han recibido goles insólitos, ¿no? Con lo cual, a cualquiera le puede pasar. Era simplemente un gato anecdótico. Alvarado. Allá juega Alvarado. La peinaba Serrano. Ahí está Sara. De él hablábamos. De Guillermo Sara. ¿Sabés qué? La sensación que tengo es como si tuviera una molestia pesota cuando corre. ¿En serio? La sensación que tengo. Bueno, yo mencionaba las declaraciones de Forretero, ¿no? El árbitro jugó el jueves, dijo. No se puede recuperar. Y además Stoklas iba a ser el árbitro suplente. Y lo modificaron por alguien que ya dirigió primera, que Suárez. Atención con esta jugada. La salida de San Lorenzo termina en lateral para Rafaela. Se viene el equipo de Rubén Darío. Querida Jonathan Yamil. Allí la tiene López. Gira López. El rebote. Aparece Alan Ruiz. Allá va Alan Ruiz con el autopase. Cae. Lo trabo Fontanini. Con Liza, claro. Algo no le gusta a Pizzi. Está hablando con Manuel Suárez, su colaborador. Y tiene que ver con la estructura del equipo en el medio. Ahí lo sacan con el brazo. No tiene ninguna intención de jugar la pelota. Solamente de impedir la salida del jugador de San Lorenzo, Alan Ruiz. De buen manejo. Y ahí recibió la tarjeta amarilla. Vos sabés que me estoy acordando de un gol de carrera. Un partido terminó 2 a 1 en Rafaela. Y ganó 2 a 1. ¡Epa! Empujó. Terminélo. ¿Qué? ¿Pesota dice con el cuerpo? Hizo ese gesto, por lo menos. No fue falta. No, fue con la mano. A 2 de cuerpo. ¡Date a 1, 2, 1, 2! Sí, lo empuja, lo tira. Lo saca. Empuja. Muy claro. De abajo está. Le va pegando la pelota a Sara. El rechazo de Migliore. Que quise evitar el tiro de esquina. La pelota va para Luchan, que no alcanza. El lateral es para San Lorenzo. Me está acordando ese partido en la perla del oeste. Ganaba con gol de Carlos Bueno San Lorenzo. Después empató con un golpe de cabeza a Fontanini. Y faltando poco para el final Carrera, que entró recién. Y traemos la muertazón de Fontanini. Marcó el 2 a 1. El rechazo. Jonathan Yamini. No podía López. Salta, extrajo a Lurzi. Y se le pegaba a Popanglio. Le devolvía a Marciel. Alan Ruiz. A ver si se inspira San Lorenzo. Y nos entrega un mejor pasaje de partido. Con el reabuzcar Ruiz. Trababa Fontanini. John Ruiz, el lateral es para la crema. Rafaela ya salió un poco. Porque tiene que salir a buscar el empate. Y le quedan más espacios a San Lorenzo. Vamos a ver si encuentra movilidad y buenos movimientos para poder resolver este partido. Que Rafaela se lo va a poner más difícil igual. Graccini. Vuelva Graccini. Cortaba a Marciel. Viene Ruiz. Falta. Pegaba cerrando. Ahora no dice que no. Que no hay reacción. El monte miniano. Freddy. Raúl Freddy Ferro. Aquí aparece ahora Luchanz. Va Luchanz. ¿Dónde va Luchanz? Qué buena marca de Pesotas, te digo. Va Bordagaray. Ahora no le falta ni Luchanz. Despega esa pelota Ferro. La busca López. Ahí va López. Se apoya en carrera. Buena. De la devolución centro. Cariñano. Y antes. Antes Migliore. Entraba Cariñano regabriéndose. Para empujarla. Algunas vacilaciones de San Lorenzo. Y buena jugada de Atlético Rafaela. La devolución de carreras muy buena. López tira. Busca la posición de Cariñano. Se antepone Migliore. Y acá se viene Julio. El guerrero. Estracua Lurzi. Otra vez para Bufarini. Atrás Prósperi. Atrás Prósperi. El centro que ya vino. Saltó Estracua. Rechazaba Bobaglio. Le pegó al arco de Viado Ruiz. Cuando tiene más compañía Estracua Lurzi. El ataque se hace más peligroso para Atlético de Rafaela. El centro ahí está. No puede ganar la posición. El rebote. Y este remate de Alan Ruiz. Muy desviado. Fue intento. Va jugando Fontanini atrás para Sara. ¿Qué gritos son? ¿De Forestelo o de Pizzi? No. De Forestelo. Decía que saque. Que abre más y que sale. Saque al equipo del fondo a Bobaglio. No llegaba a buscar esa pelota López. La tiene el arquero. La va a sacar Migliore. ¿Qué pasa en San Lorenzo? ¿Marcelo Benedetto? Charla de Pizzi. Yo creo que está al caer la primera modificación en San Lorenzo. Hay algo que le disgusta en el medio. Insisto. El trámite no es el ideal para San Lorenzo. Es un trámite confuso. La búsqueda no es tan incesante como en la primera etapa. Rafaela sale un poco más. Hubo algunos problemas defensivos y algunos aciertos de carrera por la derecha. Ahí está la falta. Sí, lo toma Cariñano. Es otro partido. No quiere sufrir Pizzi una situación, otra vez una situación alarmante en el fondo de su equipo. Fueron a buscar alguien antes de San Lorenzo. Por eso te decía que estaba el caer. Y el que va a caer es el momento para Role. Señores, se viene Luchanz con el centro. Golpe de cabeza defensivo. Intenta Luchanz. Va pasando Luchanz. Pase sobre López. Ganaba bien la posición. Kallinsky que se la lleva bien y la juega bien. Eso es así. En la contra pasa rápido. Se gana tiempo y se gana espacio. La trae Julio, el guerrero. Bufarini. La pone atrás ahora. Toca Canemar. Lo veo cansado a Ruiz. Alan Ruiz. Y se vino Bufarini para el medio cuando lo aconsejable era abrirla a Kallinsky. Que le había dado un espacio lindo para que él le abriera la pelota. Y después fuera a buscar Julio. Pero Julio tiró la pelota para el medio. Rafaela es otro equipo al del primer tiempo. No digo que muy mejorado. Pero más preocupante para los defensores de San Lorenzo y para Migliore. Es el momento para Role que recibe las indicaciones de parte de Manuel Suárez. El que se va a ir. Se terminó el partido para Alan Ruiz. Que efectivamente estaba cansado. Tener más la pelota, ¿no? La idea con Role. Y darle más cambio de ritmo. Sí. Buen anticipo de Bordagaray. Jugó para Alan Ruiz. Suelte la Ruiz rápido. Ruiz. El pase abierto va para Julio. La va a buscar el Guerrero. Allá va Bufarini. Autopase. ¿Para qué se apuró así, no? Igual la pelea. Atención. Bobaglio gira. La quiere sacar Lucas Bobaglio. Lo presiona también Próperi. Bien Bobaglio. Muy bien, ¿eh? Al final la va a sacar el número tres. Bianchi. Alvarado. La podía Próperi. Carnielo. Ahí está Role. Se tiene que agachar Pici para decirle algo. 1'66. A la cancha, Martín Role. Camiseta 21. Se terminó el partido para Alan Ruiz. Todavía le quedan dos cambios a Pici. Me parecía. Vos sabés que Próperi está jugando con otra camiseta, ¿no? Próperi está jugando con otra camiseta. Por eso lo advirtió Pezoto. Con otra publicidad. Distinta de la que tenía. Alguien me avisó. Uno de los asistentes que está viendo el partido. Creo que es Pinoza. Me dijo, tenés cuidado con esto. Bueno, ahí se la cambió. Señores, se vende Role. Ahí están los aplausos para Alan Ruiz que se retira de la cancha. Velocidad es lo que le pidió Pici a Role. Lo marcó Marcelo. Estaba muy cansado. Se saluda con Pici. El aplauso de la gente de San Lorenzo para Alan Ruiz. Y ahí está Martín Role en la cancha. Después del término de partido, avisarle que a Olimpo le empató Patronato sobre la ola. Terminó 1 a 1. Ahí vamos a avisar. O sea que empató Gimnasia. Perdió independiente de Rivadavia Mendoza. Y en cualquier momento vienen resultados del Padova de Italia y del Minervén de Venezuela. Porque el barril sabe de todo el mundo. Ahí está la falta contra Grazzini. Qué habilidad este chico, ¿eh? Y le digo chico que tenga 31 años. ¿Por qué? No le diga un pibe. Me pregunto un hombre de San Lorenzo. ¿Y qué le decís a un tipo de 22? Viene el centro. El rechazo que viene. La viene buscando Luchan. Se apoyó atrás. El disparo de Serrano que insiste. Abrió la cancha con Abobaglio. Hay que sacarlo rápido al centro. Pelota al área. Buena cobertura de Kahneman. Ay, San Lorenzo. Se complica. Mejora. Atlético de Rafaela. San Lorenzo se atrasa mucho. Y el equipo rafaelino empieza a tirarle centros. Miglior está más preocupado. Ahí lo ven. Ahí va el Luchan. Le va pegando Luchan. Pelota por lo alto. Se quedó Miglior en el área. La pelota lo puede rechazar. La buscaba Abobaglio. El rebote. Atención Grazzini. Se busca su perfil. La cambia sin embargo. El Luchan fue peligro. El centro está Miglior. Otra vez a mitad de camino. La sacaba Arrianche Arce. Se salvó San Lorenzo. Se salvó San Lorenzo. La gente se enoja porque Bordagaray la tenía que tener la pelota. Porque ahora la tiene más atlético Rafaela. Empiezan a laburar mucho Bufarini y Kalinsky para poder recomponer a San Lorenzo. Kalinsky que la jugaba. Estrago a Lursi que la cambia. Buen pase para Bordagaray. Le pasa Julio al Guerrero. El centro va pero juega la corta. Ahí está Rale. No se pudo acomodar Rale. El rechazo de Fabricio Fontanini. La busca otra vez Bordagaray. Bordagaray le hizo corriente que le pone. La corre por aquí Bufarini. Abajo Giorno Canciamil López. Lateral que le pertenece a San Lorenzo. Muy bien Bersier. La energía de Bersier para cabecear esa pelota. Y mandar a San Lorenzo más arriba. Buscando profundizar esta victoria. Bail lateral que ya realizó Broferi. Bufarini. Broferi. A Rale. Adentro Rale. Kalinsky. Lo obturaron. Sacó Grachín en un pase. Clarificó todo el mágico. Pero aparece Bersier. Aquí va Kalinsky. El de más sabiduría por ahora en San Lorenzo. La entregan para Rale. Kahneman. Va Kahneman. Se juega la propia Kahneman. Cierra Ferro. La tocaba Rale. No podía López. El pase para Estrapalur. Sí. Ahora. El arquero. Salió. 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 La tela para San Lorenzo que se levanta. Se levanta su gente. Bueno, otra vez la reunión de todo el cuerpo técnico de San Lorenzo. Y esto implica que el equipo no está bien. Y Forestelo con la manito derecha se la movía y le indicaba a Grassini. Para acá y para allá. Mueve la pelota. Y también en cara. Viene para buscarla Kalinsky. Pelea Kalinsky. Carnielo. Fontanini. Ha levantado Fontanini para Cariñano. El golpe de cabeza de Cariñano. Tiene que cerrar Alvarado. Caía Jonathan Chavir López. Se adelanta en la cancha. Alvarado. La trae el hombre del calafate. El hombre es Alvarado. Prosperi. Lateral para San Lorenzo. Gritan los hinchas de San Lorenzo. Le contamos a todo el país a través de fútbol para todos. Está ganando el ciclón por aquel gol a los 25 del primer tiempo de tenis. Estraco a Lursi. Le falta un ataque, dice el árbitro. No subas tanto. Fue el gesto de Pizzi para Kahneman. Sí, vos sabés que lo estabas mirando justo. Bobaklio. Tras para Sara. Va jugando Carnielo. Medio distraído está Carnielo. Saca la pelota por la punta. Atención. Aquí va Luchan que se perfila. Prosperi puso el pie. El rebote de Serrano. Atención. Seto de Serrano. Entraba López. El rechazo. Mercier. Sale la contra de San Lorenzo. Va jugando Mercier. Pelota para Role. Maniobrando el ex Olimpo. Martín Role. Tras ahora. Insiste en el ataque Kalinsky. Está habilitado Bordagaray. Sigue Bordagaray. Carnielo salió a tomar. Lo ganó Fabián Bordagaray. Este es Kalinsky. Sigue Kalinsky. Se la lleva Bordagaray. Atención. El pase es Traugalursi de primer. Sigue Bordagaray. ¡Sigue Bordagaray! ¡Sigue Bordagaray! ¡Sigue Bordagaray! Llegando a los 20 minutos de la parte final de este espectáculo deportivo. Esta es la fecha número 16 del torneo inicial 2012. Para San Lorenzo es una victoria esencial si la logra, si la concreta, porque le empieza a valer más el punto que logró en Santa Fe. Si no se hace chico el empate. Tenía de ganar 4 a 0 a Oldboy. San Lorenzo empató con Unión y ahora le está ganando a Rafael. A la pelota por lo alto. Micrior en el medio de pasar y al córner del otro lado. Ah, no, pero había salido la pelota del set de sopa. No vale nada. Todo bien, Marcelo, ¿no? Por ahora sí, Pichi, que ya no... Va y viene, va y viene. Respira hondo. Y me parece que en cualquier momento mete otro cambio. Ve que el equipo ahora no tiene la pelota. Ahí está el centro. La pelota que se va. Claramente sale. Igual Kahneman se asegura con el cabezazo. Marcelo, si lo ves a Ferro, decirle que empate a 0 a 0 con Sarmiento de Junín, ¿ok? No tiene nada que ver, ¿no? Si lo cruce a Celu Chance, decirle que Bamfi le ganó al mirante de la Unión 3 a 1. ¿Dos goles de Chávez? Sí, no sé, acá lo tengo algún que me está pasando los datos, pero... Sí, dos goles de Chávez. Subió, ¿no? De los de arriba creo que es el único que ganó, me parece. Gran Madrid le gana al equipo de Bielsa, 4 a 1. El Atlético de Bilbao. Uy, pobre Bielsa. Ganó el Barça también, me dice Kuhn. En todo, ¿eh? En todo. Ahora le preguntamos por el pago. Ahora ganan todos los partidos. Señores, viene el centro. El remate cruzado. El golpe de cabeza de Carniello. Tocaba Carrera. Perdió la pelota Carrera, viene Julio, el guerrero. Ahí está Bufarini. Se la quiere llevar Bordagará y Ferro no le hace a Juaná. Puede venir un tren de carga. A Gran Velocidad se le para adelante. Prefiero nuestro campeonato. Hay partidos flojos, pero mucho más parejo. Ese campeonato ahora lo pasan al Atlético de Madrid. Pasa Real Madrid. Barcelona saca puntos y le sacan 40 y 80 puntos a los demás. No es ese campeonato español. Viene buscando Serrano. A la pelota al área. La busca Jonathan Jamil López. Gira Jonathan Jamil López. Serrano. A ver qué pasa con él. Levantó la bocha. Se durmieron. ¿Qué pasó? López. Puso justo el pie al barrio. Está dormido San Lorenzo. Está dormido San Lorenzo. El centro al área. Mercier se miran, ¿eh? La saca Mercier. La corre Julio. No llegó Bufarini. Sacó Boguaglio. Lateral. Ahí está. Se duerme la gente de San Lorenzo. Abren y ese remate era muy complicado para Migliore. Al compás de cierta quietud de San Lorenzo, Rafaela se pone más pesado y más peligroso. Me parece que no está bien Jonathan López. Por eso lo llamaron a González. ¿Jonathan Jamil? Sí. Recién le hizo un gesto a Forestelio. Se tomaba un poco la rodilla. Por eso ya están hablando con González. El ex Ferro es independiente, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Fue la Jonathan Jamil. Señores. La trae Roles. Se abre Estracualurzi. La bola para Denis. Anda. Ah, Sara. Tiene un doblete Estracualurzi con la camiseta de San Lorenzo contra el Bois. Muy bien. Mercier se interpone. Ganó bien la pelota Mercier. Oiga en dirección de Kalinsky. Pasa Julio. Va Bufarini. Allá va a los talleres de Córdoba. Levantó la cabeza. Colocó el centro. Se viene la modificación. La variante. Flecha roja de salida para el 29. Jonathan López. Flecha verde de ingresos para el 11. Federico González. Qué bien está, ¿eh? Qué bien. Mandarín. La flechita y todos los colores. ¿Qué? Lateral que viene de Prosperi. Saca Carnielo. A buscar la segunda jugada de San Lorenzo con Mercier. Le gana. Opa. Falta de carrera. Sí, señor. Tiro libre. Llegó tarde. Llegó tarde. Carrera. Tiro libre para San Lorenzo. Muy buen trabajo de Mercier. Manda al equipo. Su espíritu. Sus ganas. Han levantado a un San Lorenzo que se quedó un poco en el segundo tiempo. Y pasó algunos, no digo sustos, pero sí preocupaciones por algún ataque de Atlético de Rafaela. En el primer tiempo hubo muy poco del equipo santafesino. Casi nada. Bufarini. Le quería pegar role, ¿eh? Pero le sacó la pelota. Le va a pegar a Bufarini. Sí. Ahí va el cabrero, Julio. Bufarini. La verdad es que fue uno que yo creía que podía ir. No te enojes, Julio. Tiene fe para el tiro libre. Ahí está. Pega muy de abajo. Obviamente por arriba. No debe estar tranquilo, Pizzi. Adivino lo que va a decir Marcelo Benedetto. Es correcto. Muy bien. Bien. Tiro libre. Vamos a recordar los suplentes que quedan en San Lorenzo de Almagro. Marcelo, por favor. Por favor. Ibáñez. Gentiletti. Massuero. Telechea. Verón. Furch. Va la pelota para Julio. Se viene Bufarini. Atacan cuatro contra tres en el área. Pelota para Denis. No llegó. Role. La tiene Role. El que lo persigue es Bufarini. Quise decir otro jugador, ¿no? La referencia para Fontanini. Pelota atrás ahora. Mercier. Mercier que la juega. Kalinsky se apoya. El que llega es Prósperi. Solo Role atrás de Fontanini. Pelota para Karinsky. Bufarini. Bien habilitado, ¿eh? Bien, bien, bien. Role, Role. Centro atrás. Role, Role, Role. No, le erró. Le erró, Role. Lo dio con la muda. No pudo. Pelota. Otra vez la pelota en dirección de Bufarini. Centro de Bufarini. Carnielo. Muy bueno la muda. La tocaba Mercier. Mercier y Kalinsky. Los mejores de San Lorenzo. Y la preocupación que siempre genera el goleador del partido. Denis Stracualursi. Qué pelota pifió Role, ¿no? No pudo engancharla bien de derecha. A ver, ahí está la jugada. Qué bien, qué bien Bufarini. Para Prósperi. Ahí el remate defectuoso de Role. Ahí cae Boquita, ¿no? No, no digas. Va la pelota para Graccini. Pasó Graccini. No hay falta, dice el árbitro. No rompiendo el juego Kalinsky. Al caer el segundo cambio en San Lorenzo. Pasa Bufarini. Sigue Julio. Lo atrapa. Lo le cae a Kalinsky. ¿Y a dónde voy? ¿A de acá? Role. Martín saca la pelota. Llega Kahneman. Había dicho Pizzi que no vaya tanto, ¿no? Pero una vez fue. Juega Role. Merciera. Atrás de la pelota. Lo que pasa es que la jugada que había ahí, que le pidió que se frenara, es porque iban los dos laterales. No quiere que vayan los dos laterales a la mesa. Ahí está el tema. No podía Role. Corría Bordagaray. Carnillo que no puede. Va Bordagaray. Le pasa Role. Traba Fontanini. Corre Role. Va Role. Sierra Ferro. Domina Sala. Choca con su compañero. Sí, sí. Le dolió, ¿eh? Sacó fuerte. La mano izquierda. Ahí el intento, el ataque de San Lorenzo, una jugada muy confusa. Muchos forcejeos, unos cuantos rebotes. Te decía que estaba al caer el segundo. Es el momento de Verón. Velocidad. Y me parece que se va a ir Bufari. Pero ahora te confirmo. A González. Atención con esta jugada. Federico que la coloca. Confirmado se terminó el partido para Bufarini. Forestelo que le indicaba recién a la lucha. No te cierres más, Juan. Vení a la izquierda. La gente va a aceptar bien el cambio, ¿no? La salida de Bufarini. Sí, va a haber aplausos para mí para la salida de Bufarini. Y no creo que haya ningún murmullo por ese reemplazo. No te pido los suplentes de Atlético de Rafaela. En vano, ¿no? Ya entraron todos. Todos sentaditos. Acá lo que quedaron. Ahora pregunto por los amolestados. ¿Amolestados en Atlético de Rafaela, Santiago? Fondanini, uno solo. Muy bien. Al ataque, Serrano. Toca Grazzini. Sube Ferro. Va Freddy. Pierde Kalinsky de contra. Tres contra tres. Cuatro contra tres ahora. Va Julio el Guerrero. Lo tienen que aprovechar, ¿eh? La pelota para Bufarini. Lo va a tirar a la carrera. No, no. Va Bufarini. Enganchó Bufarini. No. Tiro de gira. ¡Viva Bufarini! ¡Viva Bufarini! Y se levantan los hinchas de San Lorenzo. ¡Viva Bufarini! ¡Viva Bufarini! ¡Viva Bufarini! ¡Viva Bufarini! ¡Viva Bufarini! Se fue ya Bufarini que iba a patear el córner. Aplausos para él. Está en la cancha el 30. Perón. Lo espera Pizzi para saludarlo. ¡Viva Bufarini! ¡Viva Bufarini! ¡Viva Bufarini! Va a levantar Martín Role. Allá va Martín Role para colocar la pelota en el área. ¿Cuántos hay de San Lorenzo? ¡Tres! Se adelantaba Alvarado. Salta hasta la cual Ursi. Atento. Bien Bobaglio. Bobaglio. Ferro presionado por Bianchi. Ahí está Ferro. Atrás ahora Bobaglio. El anticipo ofensivo de Verón. Primero Graccini. Otra vez Ferro. Federico González. Bien. Buena intervención de Marciel. Estamos ya recorriendo el último cuarto de hora de este partido. Graccini. Juega la pelota Graccini. Le cae a Carrera. Lo marca otra vez Marciel. Creció mucho la figura de Marciel. Borda Garay. Prósperi. Borda Garay. Otra vez para Prósperi. Acompaña a Gonzalo Verón. La tiene Prósperi. Ahora para Verón habilitado. Atención. Levantó la cabeza. Mide el centro. Coloca el pase. Estracual Ursi. La tiró por arriba del arco. La gente valora lo de Verón. Que pidió la pelota rápido. Y después hizo un buen centro. Mirando a Denis Estracual Ursi. Aquí está la jugada. Ahí va. Está habilitado. Viene el centro. Y le pega muy de abajo. El goleador. La gente igual le aplaudó la intención. A San Lorenzo. Viene González con el centro. Y a Cariñano en el área. Gonzalo Verón. La saca Verón. Corre Prósperi. Coloca el juego. Kalinsky. Bobaglio. Carniello. Se adelanta Atlético de Rafaela. Bobaglio. Grazzini. Rebotaba la pelota Gonzalo Verón. Qué grita Forstelo Santiago. Que vayan a buscarlo, ¿no? Que vayan a buscar el partido. Es para San Lorenzo, el lateral davan cariñano. Es para San Lorenzo, el lateral davan cariñano. Venga Prosperi, rebotaba la pelota, la cara bola, lo beneficia, las trajo a Lursi. Carniello, en el pecho de Luchans, alta va el árbitro, cobra tiro libre. Hubo, falta, se queja abajo el jugador. Ahí jugaba Graccini, Federico González, sigue Federico González, no le surge, quita y sale, entrega para Portagara. Autopase de Portagara y se le escapó a Fontanini, va Portagara y hace un poco la pausa, va Portagara y a ver si lo encara Carniello, le ganó Portagara y Sara, al córner Sara, tiro de esquina para San Lorenzo. Eso es lo que le pide la gente a Portagara y muy buena gestión en este segundo tiempo de esta jugada, sobre todo típica de él. Lleva la pelota con la derecha, viene para el medio y saca un remate impresionante. El arquero rozó la pelota, Sara mostrando sus recursos, un remate muy difícil. Quiere liquidar el partido San Lorenzo, lo quiere firmar y sellar. Allá vino el centro, ahí va Kalinskis, acá de cabeza defendiendo con Baglio. Barroles de nuevo, con el pie bien role, estracó a Lursi. Aguanta con el cuerpo estracó a Lursi, amagó con el pase a Mercier. Sigue estracó a Lursi, buen cambio para Portagara. Bordagaray, atención Bordagaray, cerró Tarnielo. Y Luchans, cerró justo bien Bordagaray. Volvió a vender el error. Y lo aplaude todo el banco por esa jugada Bordagaray. Y el esfuerzo, la gente le aplaude el esfuerzo a todos. Desde los 25 minutos del primer tiempo, por gol de estracó a Lursi. Está ganando San Lorenzo frente al Atlético de Rafaela. Ferro, centro de Ferro, salta Canemán. Corre Martín Role. ¿Cuáles son los próximos rivales de San Lorenzo de Almagro, Marcelo Benedetto? Primero argentinos, Independiente Lanús. Muy bien. Role, Kalinskis. Y los próximos tres rivales de Rafaela. Local de Colón y después juez del campeonato porque visita Newell's y será local de Vélez en la última. Y Soudó en paso atrás, Bordagaray. A ver si hay precisión, ajusta en la pantalla, a ver si hay buena definición. La tiene por aquí la pelota para Verón. Centro de Verón. Tiro de esquina cedido por Bobaglio. Tiro de esquina para San Lorenzo. Y ahora corrigió San Lorenzo, justifica las apariciones por derecha. Muy bien Verón en su ingreso. Lo mandó Pizzi para la cancha para establecer estas diferencias. Bufarini estaba un poco cansado. Mejoró Bordagaray. Buenos trabajos de Mercier, sobre todo en el segundo tiempo. Y de Kalinskis todo el partido. Y la amenaza permanente de Estracualursi. Gonzalo Verón que va por afuera. Verón frena, saca para la posición de Rolle. Centro de Rolle. Fontanini. Aquí va Kalinskis. Lo tiene Enzo. El golpe de cabeza de Kalinskis. Menoninovza, ahí sí. Yo creo que sí. A ver si estaba. Parece que sí, cara de convicción. El juez de línea. Sí, estaba claramente adelantado. Es el momento de Furchi. Me parece que se vendrán después de mucho tiempo aplausos, pero fuertes, para Bordagaray. Y acá va González. Saca mal para Carrera. Finalmente Mazuero. Lo llamó Mazuero. La idea era reemplazarlo por un delantero. Así que ahí le están explicando lo último a Manuel Suárez. No se instaló en el ataque con las preocupaciones que generó Atlético Rafaela en el comienzo del segundo tiempo. San Lorenzo es verdad que corrigió algunas cuestiones defensivas y fue arriba y generó más situaciones. Por eso el equipo de Boedo, el equipo de Pizzi, está ganando bien el partido ahora. Corrigió y se quedó un poco atlético. Rafaela ya la pelota no la tiene Grazzini. Ahí está la falta. Allá va el remate frontal. Salta para buscar esa pelota. Trajo a Lorsi y pivotea. No pudo. Fontanini quiere el role. Pasa role. Sacala role al costado. Lo va a venir para cortar. Cuando ingrese Masoro va a jugar como lateral por la derecha. Prosper y virá de mediocampista por el sector derecho y Verón hacia el sector izquierdo. Sigue Verón. Sigue Verón. Continúa. Qué bien pasó Verón. Obses, ¿no? ¿O no? No. Bueno. Bordacaray. Otra vez Verón. Bordacaray otra vez. Tocando role. Bueno. Con pierna derecha role. De haber hecho una pausa. Una tranquilidad role. Allá le pegaba Alvarado. La devolución de Bobaglio. Buen anticipo de Mercier. Kahneman que va a colaborar. Traba Kahneman. Toca a Mercier. Este es Bordacaray. De frente role. Tranquilo role. Pensá y después jugá. La trae role. Ahí está role por abajo. Trae cual Ursi la devolución. Role. ¿Viste? Hay que pensar y después jugar. La pelota la bancarrie. Hoy hay tiro de esquina. Fue invitado a los premios Alumni 2012. El círculo de directivos y ex directivos del fútbol argentino. Hay una cena. Con motivo de la entrega de los premios Alumni 2012. Se va a hacer en el Palais Rouge. En el Palais Rouge. Ahí en Salguero 1441. En Buenos Aires. El próximo martes 20 de noviembre a las 7 y media de la tarde. Y les doy una noticia. Vamos a conducir la entrega de los premios la señora Viviana Vila y quien les habla. Mis felicitaciones para ambos. Muchas gracias. Compartir con Viviana es un placer. Ya se fue por Dagaray de la cancha. Entró Mazuero. Se terminaron los cambios para San Lorenzo. Allá vino la bola corta. Kalinsky. Otra vez para Role. Cambia Role. Por aquí llega Verón. Se la lleva Verón. Traboga. No lo tiene. Verón. 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 Estracó a Lurzi. Lo trabó Aglio al arco. El disparo de Kalinsky. Piden penal. Y no le dan. ¿Y cómo se puso el partido ahora? Atención porque la va a buscar de este lado Serrano. Se viene Atlético de Rafael ahora. Y San Lorenzo justificando la victoria. Enseguida empezaremos a jugar los últimos 5 minutos del partido. Malo que desee recuperar Pesota por supuesto. Kahneman. Pasa Kahneman. Kahneman no puede carrera. Va guapo Kahneman. Toca para Verón. Ferro. Traba Verón. Gana Verón. Ferro con la mano. Tiro libre para San Lorenzo. Y ha molestado Ferro. ¿O no? Sí. El tercero en Atlético de Rafaela. Aparte de Fontanini había sido también amonestado. Huerta Serrano. En la posesión lo que estábamos viendo. Justamente que San Lorenzo 51.6. Atlético de Rafaela 48.4. Mejoró mucho en el segundo tiempo San Lorenzo. La energía de Mercier. Muy buen aporte de Verón cuando entró. Buen cambio de Pizzi. Estracualurzi. Sigue Estracualurzi. Lo persiguen Estracualurzi. Tiro de esquina, ¿no? No, tiro de meta. Muy bien. ¿Cuáles son los amonestados en San Lorenzo, Marcelo Benedetto? No hay hasta el momento. Muy bien. Maniobrando Serrano. Toca esa pelota el mágico Grazzini. Ferro que abre. Carrera. Kahneman de frente. Pelota sobre Federico González. Otra vez para Carrera. Se atropella, muchachos. La pelota para Kalinsky. A Kalinsky. A ver. Filtró el pase. Verón. Estracualurzi. Sale del opzal. El pasito para atrás. Viene Prosperi pidiendo pista. Dásela, dásela. No. Cortaba Bob Aglio. Otra vez Gonzalito Verón. Deja la pelota corta. Decide pasar al frente y llevársela a Masuero. Abajo de la ex gimnasia. Salió a trabajar como si estuvieron por atacar en su área. No. No la toco. Ah, para San Lorenzo dice en línea. No la toco, dice Bob Aglio. Le grita Bob Aglio. Lateral para San Lorenzo. Si sabe cuánto se va a recuperar, todavía no. Todavía no la avisó. Qué buena imagen. Abelito Masuero. La juega sobre Kalinski. Ahí la tiene Enzo. Sale lateral para San Lorenzo. Masuero. Va a dar la toma. Perfecta, ¿eh? Ahí lo tiene. Viene para buscar la estroco a Lourdes y cayó en el área. En el caso de Bob Aglio. Atención, le quedó a Carrera. Linda contra para Atlético de Rafaela. La tiene Carrera. Frena, da la vuelta. Sáquela rápido. Si no se arma San Lorenzo. La pelota para González. Gracini, digo. Gracini. Se van a recuperar cuatro. Cuatro minutos más. Eso es lo que se va a recuperar. Le va a pegar el loco Miglione. Se la sacó Miglione. Salta para buscar el estroco a Lourdes. Y la peina el estroco a Lourdes. Y corre el role frente a Fontalini. Rechazo de otro Rafaelino. Viene buscando la pelota otra vez San Lorenzo. Va pasando Verón. La tiene Verón. Sacó el centro para el estroco a Lourdes. Por aquí viene Prósperi. Maniobra Prósperi. Se apoya en Karinsky. Ahora Mercier. Role. Ahí está. Hace la pausa Role. Y entrega. Mercier. Verón. Va Verón. Lo persigue Ferro. Ferro va a todas. Pero ganó Verón. Verón que bien enganchó. Fontalini al córner. Tiro de esquina para San Lorenzo. Los aplausos para Verón. Que parecía que perdía la pelota. Con gran tenacidad y astucia. La recuperó. Y logró un córner para San Lorenzo. A la bola corta. Verón que domina. Otra vez para Martin Role. Se muestra Verón. Bien para el perfil de Role. El centro que vino en trostraco a Lourdes. Como va a cabecir. Destroco a Lourdes. Por Dios. Carniel lo atento para marcar. La podía salir Federico González. Le queda para Graccini. El que viene es ahora el futbolista Alvarado. Alvarado que la entrega por el medio. Sale Role. Otra vez para Alvarado. Espera a tracol Ursi. La juegan por el centro. Role en la personal. Pasó Role. Ganó Role. Tracol Ursi. Sara. Y cabecea fuerte. Se tiene fe. La pelota quedó en las manos de Sara. De Luchanz. Atención. Cariñano. Centro. Cariñano. Carrera que la baja. Carrera. Lo trabaja justo Alvarado. Sale Migrione. Y el... Ah, loco. No. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Esta es la jugada de Role. Acá Role gana la posición. Vean cómo saca la pelota hacia atrás. Cabezazo de tracol Ursi. Y el arquero estaba ubicado. Bueno, maestro. Bueno, bueno. Eche esto. Nomás que lo mantiene. Señores. Va el pobre señor. Va la pelota a la última línea. El arco va a ser. El susto que se dieron los jugadores de San Lorenzo y los hinchas de San Lorenzo. Mirando el partido. Los que están aquí en la calle. Es porque cuando salió con esa energía Migliorre. Estaba cerca Carrera. Si llega... Él no le pudo pegar a la pelota el puñetazo. Si lo llega a tocar. 48 minutos de tiempo neto de juego. Le va a pegar el loco Migliorre. San Lorenzo quiere atesorar los tres puntos. Son muy importantes para San Lorenzo. Allá le pegó Migliorre. Saltará para buscarse. Estracol Ursi. Carnielo que contestaba. La busca. Roles. Estracol Ursi. Ponés en la Verón. Allá va Verón. Lo cruza Fontanini. Verón y el autopase. Va a ganar Verón. Perón. Pero le cae a Sara. Ferro. Vamos para el otro lado, Alejo. Viene Ferro. Allá va entregando sobre Juancito Luchanz. A ver. Luchanz. Lo cruzó justo en Sokalinsky. El lateral que va a ser Juan Luchanz. La va a poner sobre el área Luchanz. Arriba la evolución de Prosperi. Le costó Ferro entregar. Atrás ahora Bob Aglio. La va a revolver al área. Sigue Bob Aglio. Roles que lo tiene que perseguir. Allá va el centro de Bob Aglio. Salta para contestar Verón. Y no puede. La corre Carrera. Sufren los de San Lorenzo. Carrera que busca el resquicio para el centro. Lo marca Kahneman y es córner. No te digo lo que están sufriendo. Al país le contamos. Va a cabecear Sara. Ya lo van a ver entrar. Va a cabecear el arquero de Rafaela. Lo que están sufriendo los hinchas de Sara. Algunos lo miran a nosotros. Está todo desprotegido. Rafaela. Búsqueda. Quedan menos de dos minutos. Nadie se atrasa. Viene el centro. Entra Sara. Lo pasó la pelota. Fontanini. Tiro de meta. Dice Pezzotta. Pasó el sufrimiento para San Lorenzo. Que tendrá un saque desde el arco. ¿Qué protestan los jugadores de Rafaela? Sí. No sé si por algún empujón o por alguna falta dentro del área. Vamos a ver de nuevo. Amonestaron a alguien. Sí. Ya te digo. Creo que Cariñano. Pero ahora te confirmo. Fontanini se quejaba mucho. Lo vi a Grassini también quejarse. Cariñano está molesto. Cariñano fue el amonestado. Sí. Ellos juzgan que hubo una falta dentro del área. Y acá en el banco de suplentes dicen lo mismo. Pasaron tres minutos y medio de los cuatro. Nunca le ganó San Lorenzo a Rafaela. De los cuatro que ha decidido recuperar Pezzotta. Bueno. Ahí está. No faltan 20 segundos. La sacó Migliore. Salta. Estracó a Lurzi. La sacaba Bobaglio. Se levantan los hinchas de San Lorenzo. Delira Boedo en el bajo Flores. Delira Boedo en el bajo Flores. Lateral que va a ser Mazuero. Atención. La pone Mazuero. Salta para buscar ahí Estracualurzi. La bajó para Rore. Rore. Desde el arco. No. Nada. Se terminó. Se terminó. Se terminó. Ganó. Ganó. Ganó San Lorenzo del Magro. Triunfo de la Azulgrana. Celebra el ciclón. Una multitud en el nuevo gasómetro. Se abraza los tres puntos. El gol lo hizo Estracualurzi a los 25 del primer tiempo. San Lorenzo le acaba de ganar Atlético de Rafaela. Uno a cero. No. Las imágenes claras. La gran sonrisa de San Lorenzo. En un día muy especial. Cuando ya la noche reabre lentamente sus puertas. San Lorenzo gana bien el partido en el balance global. Fue más que Atlético de Rafaela. Se metió en algunos líos. Pero no fue suficiente el ataque del equipo rafaelino. Dejó pasar un tiempo. Después parecía que reaccionaba en el segundo. Un gran trabajo de Mercier. Un gran trabajo de Kalinsky. Muy buen ingreso de Verón. Y Estracualurzi el goleador. 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 Y Estracualurzi el goleador.